Ahora vámonos al Padre Island National Seashore y es que como nos cuenta Victoria Valderrama, se está desarrollando un plan para hacer cambios. Victoria, adelante. El personal del parque nos dice que hay un gran problema en el Padre Island National Seashore. Les hace falta orientación y han pasado más de 50 años. El National Seashore no tiene planes de gerencia para proporcionar orientación sobre la gerencia de arena, la remoción de desechos marinos, la conducción en la playa, recuperación de tormentas y huracán o la gerencia de las especias como aves migratorios y tortugas marinas. Kelly Taylor con Pins dice que es frustrante. ¿Dónde estamos? Son ideas vagas, pero tenemos que empezar en algún lugar porque no tenemos un plan. El Parque Nacional está buscando la opinión del público para traer sus cambios. Para más información, visite TelemundoCC.com. Reportando desde el estudio para Telemundo Corpus Christi, Victoria Valderrama.